El gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue acustado por el Congreso local, el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia de retener los salarios de más de 6.000 trabajadores. Según un comunicado conjunto, García Sepúlveda, miembro del Movimiento Ciudadano, habría detenido los pagos de la primera quincena de abril, afectando a más de 6.150 empleados. Estas instituciones expresaron su rechazo a las acciones del gobernador, argumentando que estas no solo perjudican a los trabajadores, sino también a sus familias. Además, exigieron que se realizan los pagos correspondientes de manera inmediata. No es la primera vez que ocurre una situación similar. En noviembre del año pasado, más de 7.000 trabajadores experimentaron incertidumbre cuando no recibieron su pago correspondiente la primera quincena del mes. Es importante destacar que estos problemas de pago sucedieron en un momento de intensificación de la lucha política por el control del gobierno estatal, lo que sugiere un posible trasfondo político detrás de la decisión financiera. La solicitud de licencia del gobernador fue el contexto en el que se dio esta situación.